¡Llénate de energía! Gasolineras Dagal recibe todas las tarjetas de crédito y débito, nacionales, americanas y del gobierno, y también los monederos electrónicos, Inburgaz, Efectivale, Acor, Efecticard, Gasopaz, CGI y Ultragas. Y para tu comodidad, recibimos pagos de luz y recargas telefónicas, todos sin cargos por comisión, y desde luego, más litros por tus dólares. ¡Llénate de energía! Mexicali, El Valle y San Luis, Río Colorado. Dagal, siempre contigo. ¡Gracias!